Bien, buenas tardes, bienvenidos a MMA en Multimedios, como todos los dimingos, y hoy un programa muy especial. El día de hoy nos acompaña Ricardo, el Loco Arriola, que viene, pues bueno, una semana después de su pelea, estuvo mucho, muy ocupado, pero bueno, aquí lo tenemos con nosotros, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? Mucho gusto, y pues muchas gracias por invitarme, aquí andamos. Aquí está, aquí está Loco con nosotros, pues Loco, vamos a hablar de tu pelea, de toda tu preparación, vamos a pasar también la pelea para la gente que no la pudo ver, y pues platicar un poquito de lo que fue tu combate, ¿qué te parece? Sí, claro, pues empezando, la pelea fue algo muy esperado para toda la gente, yo obviamente tenía que prepararme al 100, le comentaba a Víctor que tuve muy poco tiempo, fueron 7 semanas nada más, pero se logró, y pues el resultado se vio. Así es, Loco, se vio, y de qué manera, la gente emocionada, un lleno total en la arena, pero bueno, no vamos a esperar más a la gente, no vamos a hacerle esperar, vamos con la pelea y regresamos para poder platicar de eso. Bien, buenas tardes amigos, bienvenidos a MMA en Multimedios, y como todos ustedes lo estaban esperando, ahora la pelea de Loco Arriola en contra de Nino Marroquín. Sabemos que mucha gente, muchísima gente vio la pelea, la arena estuvo llenísima, pero bueno, teníamos pendiente transmitirles la pelea para todos ustedes, y ahí estaba la entrada de Loco, y ahora vemos la entrada de Nino Marroquín, quien con una gran porra, impresionante porra, que en ese momento Nino Marroquín tenía, ahí, y vemos la cara de Loco en ese momento, la mirada que todo mundo decía, como que, qué trae Loco, qué le pasa, pero por ahí nos había explicado que, que parte de la estrategia era mirar feo, y pues bueno, también ahí, veíamos a Nino Marroquín con una mirada muy fija a su oponente, y que en estos momentos chocaban los guantes para dar inicio a lo que fuera el primer round de esta gran pelea que se vivió en la arena Coliseo. Y ahí inician las acciones del primer round, el referee preguntando a los jueces si se encuentran listos, listos, y, pues bueno, como todo un león enjaulado, ahí estaba ya Nino ansioso por salir a darle duro a Ricardo Loco Arriola. Ahí vemos las acciones donde Nino empezaba a presionar duro con la estrategia que todo mundo estábamos hasta ese momento esperando a que realizara, una gran estrategia por parte de Nino de llevar a Loco contra la malla, y bueno, esas rodillas que conectaba ahí a Loco, que bueno, veíamos ahí muy, muy imponente ahí a Nino en la orilla de la malla, tratando de, de, de controlar a Loco, sin embargo Loco por ahí también metía los dobles ganchos para salir de ese, de esa situación que, que ponían en peligro, y qué buen cruzado acaba de conectar ahí Loco a Nino, que casi lo ponen en problemas, y buena manera de llevar al suelo por ahí a, a Loco, esa manera que tiene Nino de, de derribar, como todos sabemos, es especialista en el Grand and Pound, y pues bueno, ahí ponía a Loco contra la malla, hasta esos momentos Nino Marroquín conectaba muy buenos golpes a la orilla de la jaula, Loco estaba por ahí aguantando, mientras tanto pensaba en una estrategia de cómo salir, y ahí lo veíamos, cómo usaba la malla para empujarse, y salir hacia atrás, por ahí se resbala un poco con el sudor que ya estaba saliendo de su cuerpo, y una vez más Nino Marroquín controlaba ahí en la orilla de la jaula, ahí ya terminan las acciones de este primer round, donde hasta ese momento, ahí a mi punto de vista, Nino Marroquín estaba ganando esta pelea, y bueno, continúan las acciones ahora en el segundo round, vemos cómo ahora Nino también, ahí pateaba las piernas, pateaba el estómago, Loco también mantenía una distancia, que desde ese momento empezó a, a tener un poco más el control de la pelea Loco, porque ya no dejó acercarse a Nino, ya en casi ningún momento, y veíamos la manera en la que lo, lo que lo estaba boxeando, ahí patadas también que tiraba Loco a la altura de la pierna de Nino, Nino que también seguía manteniendo el pateo hasta ese momento, recuerdo algo que fue muy importante ahí en esos momentos, la porra empezó a escucharse también por ahí Loco, empezaban a gritarle a Loco y también empezaban a gritarle a Nino, parecía como en el estadio que por ahí chocaban las barras de las porras, y vean la manera en la que estaba ya conectando ahora Loco en este segundo round a Nino, ese boxeo que sí fue clave muy importante en el desarrollo de la pelea, para que Loco se llevara también parte de la victoria en estos rounds, veíamos cómo ahí también Nino ya se encontraba un poco en problemas, y también seguía tratando de conectarlo y llevarlo a la orilla, pero Loco ya no se lo permitía, esas patadas que estaba conectando Loco también al cuerpo de Nino, ya veíamos que estaban causando algo de daño sobre el físico de Nino, que vemos también cómo aguantó excelente la pelea como todo un guerrero, ambos peleadores muy pero muy fuertes, ahí Loco ya había, a mi punto de vista ya había llevado ya este segundo round, por ahí platicábamos con algunas personas que estaban por ahí observando la pelea, estábamos muy cerca de ambas porras y por ahí escuchábamos todos los comentarios, algunos buenos, algunos malos, pero siempre conformes con lo que estaban, el espectáculo que estaban dando estos dos guerreros, vemos las acciones, cómo Loco continuaba con ese intercambio de golpes, Nino no se dejaba ya que también contestaba con un gran boxeo, ahí sin embargo Loco traía la ventaja, se veía que estaba conectando más golpes hasta ese momento de la pelea, y seguían las acciones, ahí esa patada que también fue algo fuerte por la parte, en las piernas de Nino, y ahí Nino una vez más lleva a Loco contra la malla para seguir conectando, y hasta ese momento se veía una pelea muy pero muy pareja, ahí en ese tercer round se estaba viendo donde los dos estaban dando con todo, ahí una vez más Loco conectaba, intercambiaba, Nino estaba también con algo de cabeceo, ahí buscaba la manera de conectar, qué buenos golpes por partes de ambos, y ahí conecta muy bien Nino Marrequín, un cruzado y una patada en la pierna para continuar con esas combinaciones, algo muy importante, que toda la gente estaba ansiosa de ver esta pelea y no era de esperarse, un lleno total en la arena Coliseo, lo que fue ahí muy buen golpe de giro, y Loco esquivaba para ir contra la malla y también contestaba con ese golpe cruzado, ahí termina ya las acciones de este tercer round, termina este combate, y vamos a esperar la decisión de los jueces, gran espectáculo, gran pelea que dieron estos dos, algo que muy importante es que todos los espectadores, algunos esperan una cosa, otros esperan otra cosa, pero sabemos la decisión de los jueces es muy importante, vamos a escuchar la decisión. ¡Vamos! 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 El seminario de los Santos de Ángeles es un padre guerrero. Los Santos de Ángeles, bueno, les vemos los tres de Antel Vox, cuando consuelo que los dos se quedan en la siguiente forma. Recalcamos el número de las agendas de 30 a 27. Abelando el número de las agendas de 29 a 28. Así mismo como Israel nos manda la tarjeta de 29 a 28. La victoria, la decisión que daba a sus compañeros. El ganador de la patraca de Antel Vox. El ídolo de la colombia de la patraca de Antel Vox. Y bien, ahí tenemos la decisión por parte de los jueces. Gran combate, muestra de disciplina que muestran estos dos competidores, estos dos peleadores. Ambos se llevan el respeto de ellos mismos y de toda la gente. Así que un lleno total en la arena coliseo. Y la victoria es para Ricardo, el loco, Arriola, quien demostró muy buena pelea arriba del ring. Así que arriba de la jaula. Así que todos muy contentos con los resultados. Y continuamos con más de Combate Extremo. Y ahí ya estamos de regreso. Y pues bueno, loco, lo que la gente esperaba sucedió. Un lleno total, un ambiente pero fuerte que se sentía ese día. La verdad, sí, la arena coliseo vibró. Estando ahí arriba se sentía la energía de toda la gente. La verdad, fue algo bien impresionante. Lo teníamos ya muy, como se dice, muy anticipado. La verdad, yo ya quería pelear. Esta vez trabajé un poco más mi estado mental para llegar tranquilo. Y la verdad, lo disfruté un chorro. Loco, platicábamos por ahí en la mañana que nos vimos la semana pasada. Ya de tu preparación, donde estuviste mucho tiempo con tu alimentación. Muchas de las personas no saben el estrés, el trabajo, el esfuerzo que se lleva. No nada más físico, loco, la alimentación. Sí, la alimentación fue clave esta vez para esta pelea. Lo que pasa es que yo sabía que Nino es más grande muscularmente que yo. Entonces tuve que crear más músculo para poder estar a la par. Entonces me puse a comer bastante, a crear el músculo. Después, ya que lo creé, ahora sí a bajarlo. Le estaba comentando a Víctor en la mañana que fueron cuatro días de corte de peso. ¿Cuatro días? Cuatro días, en cuatro días bajé 10 kilos. Imagínate, o sea, fue algo pesado, pero estuvo bueno. Algo difícil y pues bueno, la gente escucha cuatro kilos en 10 días. Oye, pues como que pasa la dieta y todo eso, comenta. Pero es demasiado, es desgastante en esos cuatro días lo que hiciste. Y luego viene la recuperación, loco. La recuperación para poder el día de la pelea subir con un físico más grande todavía. Sí, es clave. Es clave la alimentación después del corte de peso. Vas de cuenta que lo que haces cuando cortas de peso, deshidratas un poco tu cuerpo. Tomas un poquito menos de agua para pesar menos, obviamente. Y después de eso, pues tienes que hidratarte y consumir carbohidratos correctos para estar bien en el peso y estar más pesado de lo que te va a servir para pelear. Loco, la gente se pregunta cómo fue que en ese momento tú te estabas preparando, veíamos que estabas muy concentrado. Se preguntan que de repente ya ves que no ibas acá, que no ibas allá, que no llegabas aquí, que no llegabas allá. Y por ahí en las redes se apareaban un montón de cosas, loco. ¿Qué estabas haciendo específicamente tú en ese momento? Así como te decía, mi preparación física fue muy corta, fueron siete semanas. Entonces tuve que estarme concentrando, estuve luchando. De hecho, muchas gracias a la gente del CARE, a Hernán, a Luis López y a todos ellos que estuvieron ahí ayudándome con la lucha. Estuve en Chicago un tiempo con Mike Valle y todo su equipo, que excelentes personas, excelentes peleadores, aprendí bastante. Entonces me dediqué 100% a estar en la lucha, en el box, en mi gimnasio, en todo. Y se me hacía un poquito complicado venir a las entrevistas. La verdad, no quería desconcentrarme nada para llegar al 100 en la pelea. Inclusive, estuve yendo con un terapeuta para programarme mejor aún y dejar a un lado todas las habladas. Porque eso sí te pesa. O sea, llegas a la jaula con carga emocional y te pesa bastante, la verdad. Y recordamos en aquella ocasión, haciendo un pequeño paréntesis, en aquella ocasión de José Aldo y Magrégor. Ándale. Cómo lo estuvo casi un año mentalmente ahí Magrégor a José Aldo y el día de la pelea, pum, se va. Sí fue estrategia, pero José Aldo, tú sabes cómo salió descontrolado, descontrolado, loco. Y en este momento te vimos a ti, hablando de tu preparación de la pelea, vimos a un loco más preparado en la parte del striking. Te vimos mucho más completo, una distancia más larga que manejaste, loco. Sí, de hecho, estuve trabajando mi boxeo con los Panchos. Excelente escuela de boxe aquí en Santa Catarina, de las más reconocidas. Y me ayudaron bastante, los sparrings estuvieron bien pesados. Y es lo que manejé, manejé un plan y lo llevé a cabo. El plan era, Nino quería arrancarme la cabeza, yo creo, entonces él iba a venir por eso. Entonces mi plan era moverme, tener la distancia y atacarlo cuando él entrara. Y se llevó a cabo, eso fue clave. Y vimos toda la estrategia que estuviste usando. Nino, obviamente, un gran peleador también, un gran competidor. Al final de ahí vimos un gran respeto por parte de los dos, por parte de él también. En el momento, en el primer round, loco, es que todo esto que pregunto y que platicamos es porque al final de la pelea hubo tanta expectación. Yo creo que no alcanzó mucha gente a escuchar lo que te preguntaron. No lo entrevistaron a él tampoco, no alcanzaron. Pero en el primer round te vimos que estuviste un poco en aprietos, loco, en la orilla de la jaula en un momento. Sí, yo sabía que Nino quería llevarme al piso, quería derribarme, quería controlarme en la reja. Entonces me llevó a la reja, pero también trabajé bastante eso. Entonces estuve esperando el momento indicado para voltearlo. Nada más que sí se prolongó un poco porque está fuerte. Y era su plan, era lo que él quería. Entonces vi la oportunidad, lo giré y ahí es donde ya liberé. Y de buenas que no traía un plan B, yo creo. Ya después de ahí, loco, vimos lo que fue el segundo round y el tercer round. Mantuviste una estrategia que, bueno, muchos peleadores la han usado. En este caso platicábamos de Conor McGregor, que iba hacia atrás boxeando, hacia atrás boxeando. Y pues bueno, vimos una excelente estrategia por parte tuya. También vimos que te estuvo pateando mucho y estuvimos replaticando de que pocas veces, si no es que una o dos veces, debimos tirar patadas, loco. Sí, de hecho no era mi intención patearlo tanto. Porque en el combate que tuve con Fabián, con Fabián Galván, él sí aprovechó bien que yo trataba de patear y él me pateaba en la pierna. Me lastimó bastante, de hecho por eso ganó el combate. Entonces aprendí de ese error y traté de dejar las patadas por un lado y dedicarme más con las manos, esperar a que entrara y conectara ahí. Y seguir moviéndome, seguir con el movimiento. Y se llevó a cabo y se hizo bien. Una gran estrategia que vimos, loco, de tu pelea. Y pues bueno, estamos viendo tu evolución como peleador. Cada vez la gente te conoce más, estás más presente. Hablábamos hace rato también de que ya tienes niños practicando ahí en tu escuela. Tienes ya últimamente muchos seguidores, más de los que ya tenías y ahora niños, loco. Sí, así es. De hecho es algo bien bonito que puedo tener ahorita bastantes niños en mi clase de Jiu-Jitsu. Tú sabes lo que es el Jiu-Jitsu. Es un arte marcial perfecto, más que nada para los infantes. Porque aprenden a defenderse, aprenden a defenderse, aprenden a desarrollarse con otros niños. Y se les quita el miedo si alguien llega y los trata de agredir. Se pueden defender muy bien. Y tengo la chance de tener un equipo bien grande. Tengo como 25 niños ahorita. Y están bien prendidos todos, andan compitiendo. Y pues los invito también cuando gusten. Excelente, loco. Ahorita vamos a un corte y vamos a regresar para ver también la pelea de Beche, que fue también una de las buenas, de las mejores peleas de la noche, loco. Y pues vamos a platicar también para que la gente conozca dónde está tu academia y la preparación que tienes ahí en tu escuela. Así que vamos a un corte y regresamos, Colmar. ¡Suscríbete al canal!